¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy video en Skining Club, tenemos 500 dólares y vamos a estar probando una caja que tenemos casi un 1%, la mitad del 1% de conseguir una M4A4 Hull. Si te interesa depositar, ya sea para probar esta caja e intentar conseguir la Hull o para abrir cualquier otra caja, tenés el link en la descripción. Depositando en ese link, tenés un 10% de bonus completamente gratuito y aparte de eso, participás en un sorteo exclusivo de 500 dólares en Skins. Sorteo para depositantes este mes de diciembre en Skins Club. Primer lugar para el top depositante, un AK-47 Pantera Honka de 340 dólares. Segundo lugar, una M4A1S Printstream de 90 dólares. Y como tercer lugar, una navaja Knife Ruscoa de 70 dólares. Lo único que tenés que hacer para participar en este sorteo de navideño a diciembre, es depositar con cualquiera de mis links de Skins Club de este mes. Para el primer lugar, se la lleva asegurado el que más deposita, así que si querés ese premio, deposita con todo. Y los otros dos premios, un dólar equivale a un ticket. Así que cuanto más deposites, más chances vas a tener de ganar. Tenés todos los links en la descripción de este video o en mi Discord que también lo tenés en la descripción. Muchas gracias a todos y se va a estar sorteando los primeros días de enero. Método de pago, Bici Mastercard. Geroza Pay con más de 100 métodos de pagos. Tienen Pay Retailers, que si son de Argentina tienen pago fácil y rapid pago. Tienen la opción de pagar con Skins mediante Skinback. Tienen la opción para pagar con tarjeta de regalo mediante Paypal y muchos otros métodos de pago. Y por último, tienen la opción de Coinspade para pagar con criptomonedas. Bien, estoy grabando esto después de grabar el video, ¿ok gente? Skin Club me mandó los 3 ganadores del sorteo del mes de noviembre. Acá tienen los trail links y vamos a mostrarlos para mandar las skins. Primer lugar del sorteo, Hoodman Knife Case Harden de 210 dólares y acá está. Sale casi 30.000 pesos en Steam. Felicidades, Case Opening. Vamos a ver tu perfil, a ver cómo es tu inventario, de qué país sos. Ok, un chino el primero. Ese seguramente venga de Twitter y debe tener el verdadero inventario. Quiero creer, ¿no? Y sí, tiene un muy buen inventario. 110.000 pesos. Tiene, a ver, inventario de por sí no es bueno. Tiene 4 cuchillos y una WP piola. Pero, después no tiene más nada. Mandamos el primero, ahora lo aceptamos. Seguimos con una Shadow Duggers Freehand de 100 dólares para el segundo. Que acá la tenemos, Shadow Duggers Freehand. Y vamos a ver, este Vlats me suena como que ya ganó antes y encima que ganó más de una vez. Me suena. Si estás viendo este video, Vlats, sos una persona bastante afortunada en mis sorteos. Sergio de la... No voy a pronunciarlo por la duda, dice que sos de Holanda, pero... No lo creo. Mi inventario es bastante pobre, menos me ha ganado el sorteo. Viene ahí por Vlats. Vamos a mandarle el premio. Y por último, el del tercer lugar es para Baigafe. Que ahora vamos a ver también el inventario. Y se dan unos Driver Clubs Jaguar de 90 dólares. Que no están nada mal. Y acá están, valen 12.000 pesos en Steam. Hay inventario Baigafe, español. Es español de esta persona. Y no tiene mal inventario. Inclusive, 500.000 pesos de inventario. No creo que le ayuden mucho estos guantes. Porque ya tiene 2, 3 guantes. Tienen uno acá que vale 500 dólares. Otro acá vale unos 300. Y otro acá... Perdón, y otro acá que vale unos 140. Estimando yo unos un poquito más baratos. Pero bueno. Los ganó gratis. Bien, como estamos viendo acá. Ya mandé todos los premios. Así que nada. Participa en el sorteo de este mes. Que es realmente una locura. Bien, antes de abrir esa caja. Que vale 275 dólares. Vamos a gastar el otro balance que tenemos. Quedan 10 días para que finalice el evento del Mundial. Bien, supongo que termina antes de que termine el Mundial. No más o menos. Porque el Mundial termina el 20. Más o menos. Y esto termina en 10 días. Así que... Va a terminar más o menos parecido que cuando termine el Mundial. Recuerden que tiene la caja gratuita. Depende del nivel que sea dentro de la página. Pueden abrir entre 1, 10, 12. No sé cuántas son. Caja gratis por día. Así que nada. Vamos a intentar conseguir un par de puntitos para subir niveles. Empecemos con un par de Fan Sectors. Vamos a abrir 3. Me parece bien empezar con 3 de esta. Conseguimos 258 puntos. Te diría que llegamos a subir de nivel. Inclusive nos quedamos a nada de subir al nivel 13. Y yo creo que con la próxima llegamos. A ver. Seguí entrar en la apertura. Mal, mal. Y la tercera depende del estado. Todas mal. 55 de 90. Vamos con la de Qatar. Vamos a abrir 2 de Qatar. Me parece bien. Son 90 dólares 2 de Qatar. 258 puntos. Y ahora sí vamos a subir al nivel 13. Vamos a ver qué recompensa gratis obtenemos. Eso está muy, muy bueno. Y vamos a ver. Alguna de 90 dólares me tiene que dar. Depende del estado y mal. Uy. No. Bueno. 20 dólares gratis conseguir. Está muy bien. Está muy, muy bien. Piensen que son 20 dólares gratis. Y aparte son 141 tickets para el tema de los sorteos. Recuerden tener el leaderboard. Dependiendo de cuánto depositen. Y cuántos puntos consigan. Se aseguran un premio. Y tienen lo del sorteo. Que por ejemplo yo recién gané casi 200 tickets. Bien. Y podría que yo ni a que hay canjeo. Digo ok. Quiero gastar 5 tickets en este sorteo. Y tengo ahora un porcentaje de ganar alguno de estos premios. Está muy, pero muy bien. Por ejemplo. A ver. Con 5 tickets no va a ser una locura. Para este. No entra en este. Entra en este. ¿Cuánto porcentaje de ganar tengo? 0,0033. Muy difícil. Sí. Pero. Mirá. 180. 200. 190. 180. 180. 136. 150. Saldo en la página. No está nada mal. Es gratis. Me quedan unos 50 dólares más o menos. No. Inclusive me alcanza para abrir una Covernight Battle. Y si veo que me falta saldo. Que creo que me va a faltar unos 5 dólares. Vendo algo. Así que me van a faltar 5. Vendo algo. Y ya llego. Caja de 70 dólares. A ver. Una Kijabara sería buena. Antes me acuerdo que la daba mucho. Una Printstream. La Kijabara sigue estando. Sí. 0,3. 50. No está mal. Voy a vender algo de lo que tengo acá lo más barato. Y abrimos la caja que está en la miniatura de identículo. Bien. La caja en cuestión es esta. De Legendary Holes. Nos van a dar 800 puntos casi. No creo que llegue a subir al próximo nivel. Sí. Subo al próximo nivel. Subo al nivel 14. Y aparte de eso. Miren lo que es esta caja. ¿Ok? Tenemos 0,51 en M4 Holes. De 3.800 dólares. Un 6% de un cuchillo de 600 dólares. Y un 15% de una WP de casi 300 dólares. Si me sale de cualquier manera la Chandy of Fire o la Radition Hazard esta, no está nada mal. El problema es si nos sale la Crimson Web o la Orion. Que ahí perdemos bastante dentro de todo. Pero bueno. Recemos. Me voy a salir a Holes. Soy la persona más feliz de este mundo. Literal. O sea, es muy difícil. Sí, lo sé. Pero llegué a pasar. Llegué a pasar. Al lado. Al lado. Hoy voy a la peor de la caja. Concienas que me trague gratis. Pero acabo de perder 150. O sea. Podía pasar. Sí, me quedé al lado de una Holes. Literal. Tal vez si me da otro ticket la ganaba. Pero bueno. Vamos a intentar ver si podemos recuperar un poquito de los upgrades. Recuerden que antes de un sorteo en mi Twitter. Si querés participar en un sorteo de una skin entre 7 y 15 dólares. Que se sortee dentro de dos días. Escribí en Google. Twitter.com. Barra. C-C-U-A-S-I-L-U-M. O entrá el link en la descripción y participá de ese sorteazo. Así que nada. Vamos a abrir 50 dólares. Aún por 5 izquierda. Estoy jugadísimo. Sí, empecé el video con 500. Tengo 250. O sea que si no me salen estos tipos de upgrades. La vamos a pasar demasiado mal. Y el primero creo que no llega. No patina tanto. Y mirá que cerca que me queda. Puse 17% y me dio un 23. Voy a agarrar así. Voy a agarrar a 350. Y voy a la derecha. Por ejemplo a un Hutzman Doppler. Me gustan mucho así los cuchillos violetas azules. 25% derecha. A ver. Si tiraba esto ante la izquierda me lo daba. Ahora no sé. Y va feo. No iba ni a la izquierda ni a la derecha te digo. No, sí. A la izquierda creo que me lo daba. O sea que a la izquierda me parece que me lo daba. O me lo dejaba muy cerca por lo menos. Creo que no me lo daba. No sé lo que es. Por 5 derecha. Vamos a tirar inclusive un poquito menos. 550. Si no me sale muy bien profit. Si no me tocó perder. Es complicada la caja de la hole. Si. Es complicada. Es o una hole. O un cuchillo. O perdiste todo. Literal. Y no va muy bien esto. Crate. Y por decir muy bien. No va nada bien. NT. Voy a abrir la caja gratis. El nivel 80. A una de esas me da un milagro. Y me da el 0,1%. No voy perfecto. Me da una mano igual. Y tira un por 20. Y me sale. Puede pasar. Si. Posibilidades. La concha de tu madre. Muy baja. Sinceramente. Si me sale un por 20. Me voy a 100 dólares. Y tenía que ir a un por 20. Y un por 5. Y lo veo un poquito difícil. Un poquito nada más. Y claramente no me salió. Así que nada gente. Espero les haya gustado este video. Hubiese estado mucho mejor que no se haga la hole. Y nos llamo súper contentos de este video. Pero no siempre se gana. Así que nada. Si te gustó este video dale like. Suscribite. Dejá un comentario. Compartime con tus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.